Hola mis niñas, ¿cómo están? Espero que todo bien. Hoy les traigo chicas esta fragancia, es el Sweet Glam, mis niñas. Bueno, es un pequeño frasquito, muy pequeño, con un precio de... Vean la caja, me la mandaron bien fea. De 60 pesos chicas, es muy económico, es de los económicos. La caja sí está muy fea, ya esa sí la voy a tirar chicas, así no me la voy a guardar porque me la mandaron muy fea. Bueno, chicas, no tiene tapadera, simplemente es como unas hojitas ahí muy bonitas, que yo siempre he usado esas hojitas, bueno no hojitas, sino que esas liguitas que le ponen aquí, yo la uso como anillo, los uso como anillo chicas, así le hago, ¿vale? Bueno, les cuento. Obviamente ya probé esta fragancia para pues decirles, y les voy a decir qué me parecía a mí. Yo ya la tuve hace mucho tiempo, pero ahorita que la probé dije, oye, no me huele como me olí antes. Bueno chicas, pues les cuento, es súper polvoso el aroma, muy polvoso. Hasta, se siente picante, hasta te podría llegar a hacer estornudar. Por ahí alguien ha dicho y dicen que cuando tiene pimienta es porque se siente que pica, ¿no? Igual y tiene chicas, yo no sabría decirles eso. Y además en Arabella no viene específicamente las notas, que ahora chicas les estoy compartiendo en mi Instagram y Facebook, las notas que trae Arabella a mis niñas, ya les subí algunas fotitos, en el próximo video les voy a subir otra, ¿vale? Bueno mis niñas, seguimos con este. Dice, ah, chicas, a mí me olió muchísimo, demasiado a avena. Sí mis niñas, avena. O sea, ustedes han probado la avena, sí yo creo que sí mis niñas, más las de México. La avena tres minutos o Quaker en botes que son botes como de cartón, que son de cartón. Ese tipo de botes que son cartón y que viene la avena, ¿ven? Esos botes, sí, sí ubican chicas, bueno. Pues, idéntico a esos botes de cartón sin avena, sin avena, o sea, ya vacíos, cuando ya se terminaron. Igualito, chicas, igualito. Yo no sé por qué, pero esto huele. Igualito a un bote terminado de avena, chicas. Así huele este. Es maderoso. Es dulce. Huele, en las notas de corazón, huele a medicamento, chicas. Sí, medicamento. Es muy hostigante, chicas. Sí, este sí llegó a hostigarme. Este sí es tan intenso que llega a hostigarte. Y yo lo recomendaría para invierno, en la noche, chicas, porque es una fragancia muy potente, que no es para un clima caluroso. Definitivamente esto es para invierno. Bueno, con una duración muy buena, chicas, muy, muy buena, me duró más de 5 horas, chicas. Más de 5 horas, para mí, se me hace muy bien la durabilidad. Siento que para personas de 35 en adelante, por el aroma tan intenso que tiene, chicas, aunque, como les he dicho siempre, pues, lo que les guste, a todas, lo que les guste, ¿vale? Es una fragancia, chicas, que yo ya tuve, les digo, pero no recuerdo que me oliera así. En este momento no me gustó tanto, pero, miren, con la combinación de tu pH y el clima, ya es muy distinto, te puede gustar. A mí sí me gustó, pero no del todo tanto, que me haya encantado, que me haya enloquecido, pues, ¿no, mis niñas? Entonces, ¿no es sexy? No, no, no es sexy. No, pareciera, pero no, no es sexy. Huele a avena, chicas, huele a avena, huele a medicamento. Es ligeramente picocito. Es muy intenso, mis niñas. Bueno, les voy a leer lo que dice el catálogo. Dice, notas oriental, frutal, ay, con razón. Es oriental. Cuando es oriental, huele a sí. Esas notas que son tipo incienso, ¿no? Sí, es oriental, chicas. Sí, es oriental. Es frutal por lo dulce, sí. Eso ya les había dicho, entonces, sí. Pues, bueno, mis niñas, si les gustó este video, si les sirvió de algo esta pequeña información que les acabo de dar, pues, no olviden dejarme su like, chicas. Suscríbanse a mi canal para que no se pierdan las siguientes reseñitas de perfumes que tengo por ahí. Y déjenme en los comentarios, como siempre, su opinión sobre esta fragancia. Y nos vemos en un próximo video. Bye.